El 21 de diciembre de 2018, el Poder Ejecutivo publicó un decreto que detiene casi completamente la entrega de licencias para servicios especiales de transporte. Según Jesús Campos, secretario de la Asociación Nacional de Transportistas, esa decisión dejará sin trabajo a la mayoría de sus afiliados en cuestión de dos meses, y para 2020 nadie podría prestar el servicio. Por eso presentaron un recurso de inconstitucionalidad para detener el decreto y que se reestablezca el reglamento anterior. La afectación es realmente radical. A partir de ya en dos meses, todos los que transportan trabajadores no podrían renovar sus permisos. Hemos hecho acciones políticas y acciones legales para que el gobierno desista. Y entonces presentamos esta acción de inconstitucionalidad. Pero Manuel Vega, director del Consejo de Transporte Público, CTP, defiende el decreto y la necesidad de ordenar la manera en que se entregan las licencias. Advirtió que sin regulación hay peligro de sobreoferta o alza en tarifas. Va a estar solucionado, Dios mediante, en diciembre de este mismo año, antes de iniciar 2020, ya tendríamos que tener un decreto nuevo que venga a poner orden y a regular. ¿Va a desaparecer el servicio de especiales? No, no va a desaparecer. Lo que queremos es ir poniendo orden con los mismos regulados que ya hoy existen, para no ir abriendo más el mercado y que esto no signifique una presión a las tarifas de los servicios regulares que son los que pagan las personas más pobres en este país. El CTP trabaja en un nuevo reglamento y Vega garantiza que estará listo antes de que acabe este año. También reiteró que se están dando algunos permisos para transporte especial, pero mientras los interesados piden autorización del MEP o de las empresas que requieren el servicio. Según el CTP, hay 11,000 permisos para transporte especial. Anatrans calcula sus afiliados en más de 13,000.